Uno no se espera estas cosas, trabajas siempre con intensidad, en primer lugar para mi provincia, para Zamora, para Castilla y Orión y también para España, pero nunca esperas que haya un reconocimiento de esta naturaleza en la persona del presidente del gobierno, tolgándote esa confianza. Por lo tanto, la sorpresa no me ha llegado a la misma hora que a ustedes, ni en el mismo momento, pero también me llevo cuando me lo he comunicado. Por lo tanto, lo único que tengo son palabras de profundo agradecimiento al presidente del gobierno y a la secretaria general por esta responsabilidad, por este nombramiento, pero también por esta carga que supone también tener la organización del partido a nivel nacional. Yo soy un político de provincias. Yo soy un político de provincias, he hecho una provincia pequeña pero grande, como es la Zamorana, y desde luego todo lo que sé en política lo he aprendido aquí, del lado de mis compañeros y de la sociedad Zamorana. Por lo tanto, pretendo seguir siendo eso. Soy un político, un ciudadano de provincias, aunque en esta ocasión, lógicamente, tendré que ejercerlo en Madrid, que es donde ahora mismo las circunstancias me llevan, pero pretendo seguir siendo el mismo paisano, la misma persona, el mismo ciudadano que se viste y calza por los pies y que está todo el día en la calle. Y ese es el objetivo que, sin duda, con el que voy a presentarme también en Madrid o España ahora mismo, ¿no? Así que yo soy el mismo. No he cambiado y tampoco lo voy a hacer ahora, ¿no? Todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí y, por lo tanto, todo lo que voy a dar a mi partido lo daré desde la experiencia, desde el conocimiento de la organización interna de mi partido en Zamora. También, como dice el presidente de la FED, yo tenía la oportunidad de conocer los alumnos de España, muchos compañeros nuestros del partido y, bueno, pues esa es la grandeza que me llevo y, al mismo tiempo, es lo que voy a poner a disposición de mi partido. Creo que es una buena noticia para Zamora, lo creo de verdad. Cualquier Zamorano que esté en un órgano político o administrativo importante, yo creo que eso es positivo, yo creo que todo el mundo tiene que alegrarse, da igual el partido, en este caso es mi partido, el Partido Popular. Es una buena noticia para Zamora, es una buena noticia para Castilla y yo espero que esté todo el mundo contento, seguramente no todos, pero desde luego estoy seguro que la mayor parte de la gente así lo está y yo, de luego, estoy contento y emocionado.